... Los cantes que los mineros interpretaban antiguamente durante sus largos días de trabajo forman parte de la memoria flamenca que se revive estos días en el Festival Internacional del Cante de las Minas, en Murcia. En su 49ª edición, este espectáculo acoge artistas como Niña Pastori, Rafael Amargo o Paco de Lucía. Además de ofrecer la oportunidad a cantautores, guitarristas y bailadores anónimos que participan en este tradicional concurso. Este año el festival ha abierto con el pregón del escritor Sánchez Dragó. El cantejondo no tiene reglas. Ponerle reglas al cantejondo, codificarlo, es poner puertas al campo. Al codificarlo se pierde eso que es como el swing en el jazz, ese elemento de espontaneidad que tiene siempre el cantejondo. Se pierde el ángel, se pierde el duende. Sin duda una cita que permitirá a todo el que se acerque disfrutar del arte jondo más profundo hasta el próximo 15 de agosto.